Nicanor Julca Garcilaso es un padre que pide la ayuda de la comunidad a fin de encontrar a sus dos menores hijos desaparecidos hace dos días en el Cerro La Culebra. Mi hija ya aquí 14 años, mi hijo Johan de 12 años, fue hecha 10, está perdido hasta el momento, bueno no sé nada, he preguntado a todos los vecinos donde que viven, allá viven en el Cerro La Culebra, allá en la Macarena, en Nueva Estrella. Ahí vive y nadie me da razón, ayer he hecho la denuncia en Comisaría de Guaral y no sé nada y ayer en la tarde me comunicó, mi hija tanto de insistir, yo dejé mensaje en WhatsApp, contéstame como sea, dónde estás para quedarme tranquilo, cómo estás y ahí me contesta. Hola, estoy bien y ese no es su letra de mi hija, mi hija siempre me escribe, pa, aquí estoy o dónde estoy con eso, por no creer, yo dije, mándame un audio, tu voz y nada. Ahí más tarde me llamó en el celular de mi sobrino, diciendo, sobrino llamó y dijo, estoy en Huacho y ahora igual estoy buscando por todo sitio, preguntando así y ahora más o menos a promedio a dos y media y dice, en el celular de mi sobrino, más vuelta, estoy en Lima, no se vaya a salir del país y quisiera que me apoyen si ven. Ahora voy a mandar sus fotos, ahí por favor, si es que ven, comunícanme el número y por favor, quisiera rogar a todos ustedes que me apoyan en todo, en toda cosa. ¿En qué circunstancias se produce la desaparición de sus dos menores hijos? Bueno, su mamá trabaja en Hospital de Guaral y él ha tocado trabajar de noche y salió a trabajar dejando como siempre su propina y su pasaje para que vaya al colegio. Ella ha regresado el siguiente día pensando que está en colegio, no, medio día no llegan, estudian acá en Quepepampa, Virgen de Fátima, creo que se llama el colegio, no se me viene. Entonces, en ese colegio, y ayer me he ido a Virguar en colegio, no han llegado, han estado faltando, faltando. Bueno, no sé cómo expresar porque no vive conmigo, vive con su mamá, yo soy separado de su mamá. Yo vivo acá en Chancay, otro sitio. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mi hija Yaquilin tiene 14 años y mi hijo Johan, Julca de Pinoza, tiene 12. ¿Ahora qué le han manifestado los vecinos? ¿Tal vez la han visto por las calles? La han visto ahí, una persona ha visto salir con tal persona, una persona que se llama Marco Antonio. ¿Quién sería esta persona? Su vecino nomás, vecino nomás, también un chivolo. Yo pensé que está bien como cualquier adolescente que se han ido y están en un momento, pero ahorita ya me duda que ese muchacho también ya no aparece, no vea si me dice su mamá. Me confirma que él también está en la misma situación, me dice, pero su mamá me está llamando ahorita por comisaría de Guaral, ese de muchacho, de Chiché, para hablar o para que me diga alguna cosa, porque yo estoy yendo recién a Guaral a ver qué me dice esa señora, porque yo sinceramente no sé nada de mis hijos y tengo miedo que si pasa alguna cosa, por favor, quisiera que me apoyen a identificar, le voy a escondir su foto. ¿Los números de teléfono? 9-76-69-20-58, voy a estar. Bueno, las características, ¿cómo estaban vestidos sus hijos? Mi hija iba con una polera y su pantalón jean, me dice, y mi hijo también, zapatilla blanca.